Esclerosis lateral amiotrófica. Este es el tema. ¿Te acordás, no? Aquella enfermedad de aquella masiva campaña de no hace más de dos años de los baldazos helados. Ahí irrumpió masivamente, ¿no? Ahí se instaló, pero la lucha se lleva desde hace mucho tiempo a cabo. Hay una organización y estamos con el presidente de ELA, con Darío Rida, que está con nosotros hoy especialmente. Gracias por venir. Darío, ¿cuántos años ya llevando adelante esta lucha en general, esta campaña, no? Así es. Bueno, primero agradecidos por estar aquí en el piso. La asociación cumplió ayer cinco años de existencia. Y, bueno, su génesis tiene que ver con, en particular, con la enfermedad de mi papá, el diagnóstico en el año 2011, y el desasosiego que teníamos en la sociedad argentina. Y a partir de ahí, bueno, crear una institución que proteja, informe, asesore, y contenga a los miles de afectados de ELA que hay en Argentina, y que eran invisibles hasta esa época. Darío, han hecho un trabajo excepcional porque se ha visibilizado este problema, que me imagino hace mucho tiempo atrás era casi desconocido, y no se sabía ni siquiera de dónde provenía, hacia dónde iba, pero que es mortal, que nos consume de a poco. Digo, en materia de investigación, ¿no? ¿De qué es esta enfermedad? ¿Y cómo se puede palear de alguna manera? ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, la investigación está en un estado de intención profunda en el exterior del país, básicamente. En los Estados Unidos hay tres líneas de investigación. Una que tiene que ver con la genética. Ahí hay grandes avances respecto a la detección de genes que producen la mutación. En la ELA familiar, que es apenas entre el 5 y el 10% de las personas afectadas, el 90% es esporádica, no se conocen las causas. Y también hay otras dos líneas investigativas que tienen que ver con ensayos de drogas y también con células madre, pero que están un poco relegadas. Pero bueno, estamos con muchas expectativas, hay que apostar a la investigación porque es la única manera que se pueda hallar una cura. Sin dudas, ¿no? Mientras tanto, en Argentina las campañas se han incrementado en los últimos años. Creo que hemos todos aprendido acerca de ELA. Y en las últimas horas veíamos un spot muy especial de los nocheros que lo estamos compartiendo con ustedes nuevamente mientras conversamos con Darío. Todo esto suma a que nos hagamos cargo de acompañar la campaña. Sí, la ELA es una enfermedad poco frecuente, con lo cual si no dejamos de lado la conciencia general y social se hace invisible y eso provoca cierto aislamiento de las personas y las familias que la padecen. Con lo cual es importante dentro de nuestro programa como institución tener un programa de información, difusión, concientización, que es parte también de nuestra tarea.